Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los brazos empezó a tocar Tocaron con el rol y todo se animó Y un pato se paró y empezó a cantar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Volvieron a bailar el rol Y al gato le sabía dar el saxofón Y ya no le sonaba duro al trombón Vario batería se decía tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Volvieron a bailar el rol Y al 47 dijo al 23 Óyeme mi cuate vamos a bailar Parate volando a Rucán Rullar Que el rol de la cárcel va a comenzar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rol Que el rol de la cárcel no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le digo así Que el rol de la cárcel es para abusar El rol de la cárcel es para abusar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rol El rol de la cárcel es una oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Para lo que quiera pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rol 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 Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los brazos empezó a tocar Tocaron rock a troll y todo se animó Y un cuate se paró y empezó a cantar el rol Todo el mundo a bailar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rol El rol con esa vía dar al saxofón Y tiempo le sonaba duro al trombón Mane y batería se decía tocar Y un cuate se paró y empezó a cantar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rol El cuarenta y siete dijo el veintitrés Óyeme mi cuate vamos a bailar Para timular tu arrucan rulear Que el rol de la cárcel va a comenzar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rol Y un amargado no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así Que rompí la cárcel y dispara a gozar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rol El rol pues dijo al corso es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Tú haz lo que quieras pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rol Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rol 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 bus y ánimo, el cuate se paró y empezó a cantar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el gato le sabía dar al saxofón, Guillermo le sonaba duro al trombón, Mario batería se decía tocar, toda la cárcel se puso a bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el 47 dijo al 23, óyeme mi guate vamos a bailar, parate volando a rock and roll el rock de la cárcel va a comenzar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la la prisión, corrieron a bailar el rock, un amaregado no quiso bailar, se fue al rincón y se puso a ayudar, llegó el carcelero y le digo así, el rock de la cárcel es para abusar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, el ronco dijo al bordo es mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar, va lo que quieras pero yo no voy, yo no quiero dejar de bailar el rock, todo el mundo a bailar, todo el mundo en la prisión, corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock, corrieron la bailar el rock. Algo muy especial para la familia Barreras Hernández que nos están acompañando esta noche Para Doña Ramona Hernández de Barreras Que prontamente estará festejando un aniversario más El 31 de agosto, día de San Ramón y Santa Ramona Felicidades anticipadas, Doña Ramona Hernández Para mi camarada Arnoldo, que está por ahí el compa Y como estoy mioco, no alcanzo a ver más para allá de mi nariz Nada más veo a Juan, a la Nico, a mi mamá, a la Chepita Salud para la Chepita, me ha chingado No te habíamos hablado, Chepita Ánimo, y adelante, la bris, ya se huyó Ya anda la bris, que no se ha visto Vamos a continuar con más música Esta melodía que nos mandaron pedir hace ratito Nos la pidió aquí, el Ulises, dijo que iba a bailar Siempre y cuando le prendieran las luces ¡Aunos! 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 ¡Ana! ¡Aunos! ¡Aunos! Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de la red se empezó a tocar Coparon el candor y todo hacía limón Un cuate se admiró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Muñequita Muñequita Yo te quiero De verdad Muñequita Muñequita Te lo pico Vuelve a mi Pi, pi, pa, 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 pa Miren a la puerta, ya llegó Pelo largo y sin crepe Lente negro sin botas de charol Usaron el sol, sonando vos La reina de la chica cuando baila el rock Te lo he convertido, te lo he convertido, te lo he convertido a sol Te lo he convertido, te lo he convertido, te lo he convertido a sol Música 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 Y cuando la fiesta la llevo a bailar Música 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 Música